El Luzento Malicante despidió a Kyle Schindler consiguiendo la séptima victoria de la temporada tras vencer al Kai Zaragoza por 77-75. El partido arrancaba con la aparición del máximo votador al final del partido, Pedro El Lompar, 16 puntos y 4 de 8 en triples. El conjunto alicantino estaba demostrando su superioridad en los primeros minutos, como Estran Caloian Ivano, jugada completa, robo y mate. Los zaragozalos intentaban reaccionar de la mano de Carlos Cabezas, pero el base malagueño se encontraba con este sensacional gorro de Mohamed Kone. El costo marfileño evita la canasta de Carlos Cabezas con un soberano gorro. Los de José López Abó se volvían a meter en el partido gracias al tiro exterior, como muestra en esta ocasión Chad Topper. El norteamericano conseguía acercar a los suyos en el descanso, 43-37. Con este pase de Caloian Ivanov, Kyle Ziegler consiguió su primera canasta del partido y comandaba a los suyos en la escapada de hasta 17 puntos. Pero el Kai Zaragoza nunca dio el partido por perdido y consiguió llegar a un final ajustado. Aquí Carlos Cabezas asiste a Brace Wright que comina el contraataque. En los dos últimos minutos Carlos Cabezas volvió a ser protagonista. Espectacular triple que colocaba el Kai Zaragoza a un punto a tan solo un minuto para el final. Y los de José Luis Abó estuvieron a punto de conseguirlo. Carlos Cabezas con el balón la cambia para Pablo Aguilar el lanzamiento del granadino que no entra y el Kai Zaragoza que estuvo a un pasito de conseguir el triunfo en el centro de tecnificación de Alicante. Gracias a Caloian Ivanov, el mejor jugador del partido, con 15 puntos, 15 rebotes y 34 de valoración, el lucente Toma Alicante consigue su séptimo triunfo en 10 partidos y despide esta forma con gran alegría a Kyle Ziegler. ¡Gracias!